Hola a todos y a todas, sobre todo a los que están malitos y malitas. Bueno, pues este vídeo es para felicitaros a todos la Navidad y sobre todo a los canales de habla hispana y a todos los suscriptores. Y bueno, mi canal es Coral Al Natural, yo soy Coral y eso, desearos muy felices fiestas a todos y sobre todo a tener en cuenta a todos los suscriptores que tenemos. Venga, un abrazo para todos y felices fiestas. Hola, ¿qué tal? Soy Juanjo de Jórez Guarrio. Amigos, en estas fechas les deseo prosperidad, felicidad, amor, paz, la tranquilidad que todo ser humano se merece. Bueno, desde aquí les mando un cálido abrazo, nos vemos y chao. Yo soy Luis Hernando Naya y mi canal de YouTube es Mexican American Prepper. El motivo de este vídeo es para darles un enorme agradecimiento por todo el apoyo recibido a mi canal y también por el apoyo recibido al canal de todos mis compañeros youtubers de habla hispana. Un gran saludo para ellos. Ciertamente deseándoles a todos ustedes una feliz Navidad y un muy próspero año nuevo 2020. Muchísimas gracias por todo amigos. Luis Hernando Naya para Mexican American Prepper. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hola a todos y saludos a la comunidad internacional. Soy Jesús del canal Hamadrid Outdoor y aprovecho la ocasión para mandaros mis mejores deseos de una feliz Navidad y que el año 2020 venga cargado de salud y sobre todo muchísimo amor. Saludos a todos y que la armonía os acompañe. Chao. Amigos, soy el Coyote Pepper y les quiero desear a todos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Yo como siempre me encuentro en la cuartida en la bolbuta con mi equipo preparando los mejores videos para ustedes. Espero que el próximo año venga con muchas bendiciones, mucha felicidad y lo mejor para todos ustedes. Un cariño grande desde Chile a todos mis seguidores y a todos los amigos que siguen mi canal. Muchos cariños. Bendiciones. Nos vemos. Hola amigos, soy Javier del canal Monterrey Prepper. Diendoles una feliz Navidad y un próspero año 2020. Esperando que todos sus propósitos se hayan cumplido durante este año y los que vienen el siguiente año se los logren. Deseándoles una paz, una armonía y mucha felicidad en estos fechos. Asimismo, les reitero, muchísimas gracias por apoyar este canal y todos los canales de nuestros compañeros. Como muestra nuestro agradecimiento, les deseo lo mejor. Muchas gracias, abrazos para todo y feliz año nuevo. Feliz Navidad. Hola compañeros, soy Antonio del canal AMC Suribar. Quería desearos una feliz Navidad y una salida y entrada de año nuevo excelente. A cuidarse compañeros. Muy buenos días, amigas y amigos. Bueno, como nos estamos aproximando ya a fin de año y estamos ya sobre la fiesta y todo eso, les quería mandar un saludo a todos los canales de habla hispana, que la verdad que estamos mucho, que ahora estamos creciendo más. Una, y por supuesto, a todos sus suscriptores. No olvidemos que si nos fueran por eso no seríamos nada. Una feliz Navidad, año nuevo, que el próximo año se cumplan todos sus deseos. Y no me empiecen en enero con que van a ser régimen. Eso ya es tarde, ¿eh? Para comenzar régimen en enero es tarde. Así que muchas felicidades. Felices fiestas. Yo soy del canal Sergio Restovich. Me llamo Sergio Restovich. Y el canal mío se llama con el mismo nombre. Y que la pasen muy lindos, chicas y chugos. Chau, chau. Bueno, este video es para desearles Feliz Navidad, año nuevo. Espero que este año que se venga, pues a todos los suscriptores y todos los que estamos haciendo esta colaboración, pues prácticamente todos sus sueños se hagan realidad. Que su familia tenga salud, prosperidad, trabajo, dinero. Pero sobre todo, que convivan con armonía. Ya que como sabemos, la vida no es comprada y pues, hoy podemos estar, mañana no. Que se la pasen muy bien con sus familiares. Que busquen estos momentos que son de alegría. Que si tienen la posibilidad de ayudar a alguien más, que lo hagan de corazón y no por qué voy a recibir. También un saludo y muchas bendiciones y deseos de la mejor manera a todos los que son nuestros suscriptores. Porque sin ellos, ahora sí, nuestros canales no seríamos nada. Ellos son los que nos están dando a nosotros la pauta. Y ahora sí que la... Pues se podría decir que los deseos de seguir con los canales, a pesar de que a veces YouTube se pone pesado. A todos ustedes, gracias. Feliz Navidad, Año Nuevo. Que se pasen muy bien con su familia. Hola, soy John, del canal John Carb Vlogs. Y bueno, Feliz Navidad a todos ustedes, hermanos y hermanas, que nos estén viendo de todo el mundo. Les deseo esta Navidad y este Año Nuevo, que se cumplan todas sus metas. Que disfruten cada momento con su familia, sus abrazos, los regalos, la comida. Y también Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo a todos mis hermanos de los canales de Abre Hispana y a todos los de todo el mundo. Y a todos sus suscriptores, a mis suscriptores. Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, que todos sus deseos se cumplan. Disfruten la comida, sus regalos, los abrazos. Y sobre todo, que se les cumpla todos sus deseos este 2020. Y bueno, pues, este Año 2020 entremos con más acción, más videos geniales para todos ustedes. Y pues, muchos, muchos hermanos más nuevos en los canales. Entonces, que no se pierdan en ningún video de ninguno de mis hermanos que también, pues, tienen canales. Entonces, Feliz Navidad a todos ustedes. Les deseo con todo el corazón. Y pásense la genialidad. ¿Cómo están? Acá un saludo de Alejandro Balbrán, del canal del mismo nombre. Un gran abrazo a todos mis suscriptores. Y en particular a mis amigos de la comunidad internacional. Buenos amigos que nos hemos ido conociendo durante este año. Y, bueno, a todos les mando un gran abrazo. Los mejores deseos de fin de año junto a sus familias. Estamos en contacto. Y acá, bueno, el símbolo de la comunidad. Tijuana, Baja California. Les mando un gran saludo. Mi canal es Mex Prep en YouTube. Y yo soy Gabriel Jiménez. Les deseo mucha paz en esta temporada. Y espero que todos estén bien. Un saludo. Hasta luego. Hola amigos. Soy su amigo Armando Rivera, del canal Cazador de Conciencia. Pues, solamente quiero desearles una Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y esperemos que el siguiente año... El gallo también les manda Feliz Navidad y próspero año nuevo. Y, bueno, esperemos que el próximo año sea un año donde realicemos muchos de nuestros proyectos. Y, bueno, por ahí va a haber muchas sorpresas. Y, bueno, un saludo a todos. Arriba la Comunidad México Salvaje y arriba la Comunidad Internacional de YouTubers en la que todos estamos. Saludos y hasta pronto. Bueno, amigos. Me presento hoy, Paul Gamis, del canal Supervivencia Paul Gamis Brito. Bueno, este video es para desearles Feliz Navidad y próspero año nuevo. Que el próximo año cumplan todas sus metas. Y, pues, bueno. Gracias y me despido. ¡Hey! ¡Hola! Amantes de los exteriores. ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de ER Outdoors. Bueno, en esta ocasión no es solo un video más de ER Outdoors. En esta ocasión quiero hacer un video especial. Muy especial porque a través de este video quiero agradecerles a todos los suscriptores. A todos los nuevos suscriptores. Bueno, y los viejos también, ¿no? Que han estado pendientes de los videos. Que han estado mandándonos sus comentarios. Mandándonos sus likes. Compartiendo los videos. Quiero agradecerles muchísimo la atención que nos prestan. Los comentarios que nos hacen, las sugerencias que nos hacen, etc. Y sobre todo en estas fechas. En estas fechas tan importantes para todos nosotros. En donde quiero, pues, efusivamente mandarles a todos un abrazo. Y mis mejores deseos para este fin de año que se avecina. Muy buenas a todos. Yo soy Oscar del canal Oscar el Nahual. Quiero desearles a todos Feliz Navidad y próspero año nuevo. Y que el año que venga, venga con muchas más aventuras. Saludos a todos. Saludos amigos. Desde el canal de Ave Fénix. Les deseamos a todos muy felices fiestas. Y un mejor año nuevo. El nuevo integrante de la familia. El señor Ojitos. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Andrés del canal Casi Pesca Bicho. Quiero desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Aprovecho también la oportunidad de mandarles saludos a todos aquellos suscriptores. Como también a la comunidad internacional. Felices fiestas. Y actián. Y actián. Y actián. Vine a todos.